¿Qué más quiere si somos dos? ¿Qué más quiere si somos dos? En mi cama tan como dos ¿Qué más quiere si somos dos? ¿Qué más quiere si somos dos? Ay, como una hiena cuando vos me devorá Sinfonía del cielo, nena, cuando me toca Éramos uno, no, 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 ahora somos dos Los que se unen en el amor Uno más uno, superamos un millón Hay de problemas que desaparecieron Éramos uno, no, no, ahora somos dos Dos que hacen uno, no, 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 hacemos el amor Éramos uno, no, 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 ahora somos dos Ahora somos dos haciendo el amor Y yo guayera a soa Y yo guayera sobre 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 ¿Qué más quiere si somos dos? ¿Qué más quiere si somos dos? You know Es muy común Tan como tú ¿Quién más quiere? Si somos Dios ¿Quién más quiere? Si somos tú Ay, como una hiena cuando come temporada Sinfonía del cielo, nena, cuando me toca Eremos uno, no, 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 ahora somos dos Los que se unen en el amor Uno más uno, superamos un millón Hay de problemas que desaparecieron Desde el día que te detengo a vos Eremos uno, no, no, ahora somos dos Eremos uno, no, 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 ahora somos dos Luz uno, no, 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 ahora somos dos Yo ayer a su madre, yo ayer a su madre Ayer a su madre, yo ayer a su madre